ahí va el coche pasando por las calles de la ciudad Calle del Sur de Santiago de Caballero esta calle es muy emblemática para esta ciudad representa mucho ahí detrás de mi espalda el santuario de la Altagracia recuerdo cuando era niño vivía en la vega siempre cuando hablaban Calle del Sur de Santiago porque normalmente lo que es la calle Duarte la Mella, la Sánchez la Luperón, quizá la Enriquillo son nombres que suelen repetirse en las calles del país pero la calle del Sur solamente está en Santiago de Caballero única y exclusivamente en Santiago usted va a oír a mencionar la calle del Sur vamos a ir de un prontito la puerta del santuario de la Altagracia están en la misa dominical mis padres deben estarla oyendo por radio ahí en la vega gracias el carro de Poncho de la Ruta A que pasan por aquí muy bella la calle allá al fondo mire la calle del Sol de Santiago la puerta está entrecerrada aquí en el santuario porque el sol parece que la en la cara ahí ven que está cerrada la puerta y bueno ahí a nuestra espalda el parque Colón que es un parque muy emblemático de aquí de Santiago estamos en la calle general Luperón esquina calle del Sol en la próxima y aquí a mis espaldas el quebrado Banco Universal así que ya estamos casi concluyendo este video de la calle del Sol de Santiago que nos conduce directo al monumento a los héroes de la restauración de la República seguimos recorrido ahora estamos en la calle del Sol aquí en la Sabana Larga a una esquina del parque Los Chachas y la parada del quinto patio de La Vega ahí a mis espaldas el ministerio de Hacienda y la dirección de aduana aquí en Santiago el ministerio de Hacienda y la dirección general de aduana que también están ubicados en la calle del Sol ahí están mirenlo ahí ven por aquí la cooperativa San José ahí la ven cooperativa San José que está es una de las cooperativas principales del país y bueno de la región norte y del país allá una casa de estilo victoriano y miren ahí una casa de estilo victoriano ok ya casi concluimos el recorrido vamos a pasar por lo que antiguamente era la oficina senatorial que ahora es la unidad de atención a la víctima de violencia indofamiliales de género miren el coche ahí Santiago es eso es parte de la identidad cultural de Santiago aquí madre de S. la colonial que es una de las administradoras de salud más viejas del país más adelante tenemos listín diario perdón ARS monumental y luego listín diario esa es la ARS César Tolentino con calle del sol y ya estamos a pocos metros del monumento a los héroes de la restauración de Santiago allá ven otra casa de estilo victoriano esa que está ahí aquí como le dije ARS monumental ese edificio que está ahí y el listín diario en ese building que está a mi espalda así que ya casi concluimos le queda un minuto este video y ya casi casi van a ver la mole de concreto concreto blanco de Santiago ahí está el monumento a los héroes de la restauración así que caminando ahí la calle del sol llegamos al monumento que está como siempre muy imponente precioso precioso muy imponente todavía no hay tanta gente quizás ahorita vendrá más gente o quizás están por otro lado diferente al lado en el que yo estoy ubicado y para concluir nuestro video ahí tienen el monumento a los héroes de la restauración de Santiago de los caballeros pasen un feliz resto de la tarde de los caballeros Gracias.